Con relación primeramente a los sectores de San Francisco Macorí, que hay algunos sectores que tienen su deficiencia de agua últimamente, y ha sido porque estamos en un proceso de reparación del tanque de Sonabaja, de la José Reyes. Como ustedes saben, este tanque tenía una avería y tuvimos que intervenirlo para poder corregirla. Esto ha generado que estos días la distribución de agua haya reducido y haya afectado a algunos sectores. Pero ya en la semana próxima nosotros estaremos con el sistema ya regularizado y la población tendrá agua de manera constante. Con relación al sistema de las Guaranas, nosotros lo hemos intervenido por decisión de nuestro subdirector Julio César Lizardo y también nuestro director ejecutivo, Walinton Garnot. Esa comunidad, gracias a Dios, ya el 90% de la población que tiene sus acometidas tiene ya agua permanente. Como ustedes saben, este sistema estaba sin funcionamiento, pero debido a las acciones rápidas de nuestra institución en coordinación con nuestro director ejecutivo y su director Julio César Lizardo, logramos ya distribuir el agua de manera constante en esa zona. Cabe destacar que este es un sistema que cuenta de más de 20 años y que tiene unas tuberías todavía que nosotros vamos a ir descubriendo y también otras sectores que no tienen acometidas. por eso quizás no le llegue agua a la casa, pero cuando ya se procedan a conectar todas las viviendas, le va a llegar de manera regular.